bueno pues vamos a empezar inicialmente creando una cuenta desde pictime.com vamos aquí a acceder aunque bueno nos va a pedir aquí que como ya tengo una cuenta le voy a decir que necesito aquí una cuenta y que voy a darme de alta nos vamos hasta abajo del todo y aquí nos dice empieza gratis recuerda que te dejan al principio tienes varios de los planes de precios que veíamos hay uno que es gratuito sí y si ya vas a uno de pago te van a dar 30 días gratis y si pasas al de pago con el código que te damos te das otros 30 días gratis vamos a empezar creando una cuenta gratuita voy a hacer desde la academia y ahora tendrá que recibir un correo electrónico aquí lo tenemos bienvenido a picta en confirmo mi cuenta esto lo voy a hacer desde le voy aquí a dar al copiar enlace porque quiero hacerlo todo desde desde safari porque como en chrome ya tengo la cuenta de people así podemos ir cambiando entonces bueno lo voy a llamar academia people para diferenciarlo del otro voy a poner una contraseña y esta será lo que es nuestra dirección de picta en nuestro portfolio que qué aspecto tendrá pues es por ejemplo como si yo voy aquí voy a crear una nueva ventana si pongo people true love tellers punto picta en guión medio puntocom es esto esto es público es decir aquí vamos a poder generar una especie de portfolio gratis es decir que si no tienes web esto ya te va ya te va a servir como portfolio luego tenemos una serie de categorías que las podremos ir integrando y veremos cómo se hace muy sencillo y luego vamos a poder ver estas bodas si queremos o sea podemos enseñar las enteras o solo un pequeño vistazo fíjate aquí le digo un pequeño vistazo eva javier y entonces yo voy a poder marcar como una serie de mis favoritas fotos favoritas de lo que es esta boda y si luego ya quiere ver todas las fotos nos va a pedir un registro no está no está público a no ser que digamos que sí que queremos este público porque tenemos aquí unas fotos que nos molan por ejemplo esta que es lo mejor del año y aquí podemos ver toda la galería completa o alguna alguna boda completa esto es el aspecto que tendrá y esta es la url que nos está pidiendo aquí en este caso sería academia people punto picta en punto vale país vamos a ir por aquí españa código promocional aquí por ejemplo voy a introducir el código que tenéis para tener un mes más gratis es el que el que os facilito lo pegaríamos aquí que es este lo tenéis aquí copiado en varios sitios y le damos a continuar quiero guardar de guardar vale ya estamos este es un mensaje de bienvenida muy interesante porque pick time te puede ayudar a hacer una migración de las galerías si lo tienes si estás usando un servicio hasta ahora o sea imagínate que has estado usando es mooc mooc o cloud spot o pixie set o cual sea si tú tienes dices pues que lo tengo todo ahí me da pereza no quiero cambiarlo lo voy a tener en dos sitios bueno esto es algo que pick time puede hacer por ti puede migrar todas esas galerías y lo puede traer aquí te va a cobrar por la migración no recordará el precio pero no es mucho no sé es un euro dos euros no sé cuánto por por la galería si tienes muchos es muchos pero bueno si no tendría que hacerlo manualmente pero pero es algo que pueden hacer por ti y si ya estás usando pick time y te pasa lo mismo que tienes algo algo fuera que o sea lo tienes como dividido también es algo que se puede se puede solicitar se escribe al soporte de pick time se pide te harán un presupuesto en función de todas las galerías que tengan y ya está entonces aquí te lo pregunta estás interesado pues le damos que sí y te diría venga vamos a empezar y ya te diría crear mi cuenta pero si tengo aquí el micro crear mi cuenta pero en galería completar bueno esto es un poco como el el check link de las cosas primeras cosas que tienes que hacer de momento lo vamos a dejar vamos a quitarlo porque vamos a ir haciéndolo nosotros por otro lado ya hemos tenido que recibir también aquí los mails de bienvenido aquí está el mail de bienvenido de pick time te da una serie de un blog que tienen ahí con en plan tutoriales y cosas así pero bueno muchas de las cosas las las voy a contar yo aquí en este curso así que nada bueno ya está ya tenemos nuestra nuestra cuenta creada y ahora vamos a irnos a ajustes y vamos a empezar aquí con todos y cada uno de los ajustes vale aquí ya nos viene que el cupón que hemos usado es válido hasta el 25 de febrero de 2120 es decir espero que hasta entonces podamos seguir no seguir usando pita y haciendo fotos con ciento y pico años pero bueno ahí lo hay lo tenéis entonces si quieres es decir que no se va a caducar le das aquí a actualizar si ya quieres pasar a un plan de pago de momento no lo vamos a hacer vamos a ver todas las cosas que podemos que podemos ir configurando nos vamos ya con el perfil que lo vemos en la siguiente lección que lo vemos en la siguiente lección y Gracias por ver el video.